En estos momentos se está descendiendo del patrullero, en este caso es... Milagro, Milagro, ¿qué significa esta jornada? Muy importante para la democracia, siento que los argentinos tenemos que aprender, tenemos que votar pensando en la familia, simplemente pensando en la familia. Bueno, ahí está, Milagro Sara, muy importante para la democracia, pienso que los argentinos tienen que aprender a votar pensando en la familia.